Muy buenos días, licenciado. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los cronistas de la mañana. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Buen día, Daniel. Buen día a la otra audiencia. Te agradecemos por tu atención, Eduardo. Bueno, ¿qué te pareció la cadena nacional de ayer, Eduardo? Bueno, bien. Me parece que el presidente tiene que estar en contacto directo con su pueblo. Y, como es su costumbre, yo lo vi sincero, pero evidentemente ha sido un mensaje necesario para él. Porque, pasados los tres meses de garantía que tiene todas las elecciones, tenía que mostrar verdaderamente sus logros, sus alcances. Y dar un mensaje hacia adentro y hacia afuera. Yo creo que ha sido claro. No ha sido exuberante en sus palabras, no mucho menos. Pero ha sido claro. Él ha tenido más éxito de lo que esperaba. O por lo menos es lo que dice. Y ahora espera las revoluciones. Yo creo que, internamente, no va a haber quien le pueda discutir lo que se ha hecho. Por supuesto, faltan, falta mucho. Hay muchos sectores que todavía no la ven ni de cerca. Pero, va bien. Y yo creo que el discurso de ayer ha sido en un momento oportuno. Para él y para la realidad. Ya que, en algunos lugares, aunque sea fogoneado por ciertos personajes, en los ánimos estaban calviéndose. Y yo creo que estas palabras, por lo menos, han puesto blanco sobre negro en las intenciones del gobierno. Y me parece muy bien hasta ahora. Eduardo, compartir la idea de que, dicen que, bueno, él mismo manifiesta de que el superábil se ha logrado con más de motosiella que de licuación. Yo creo que, un poco más de, en eso no estoy tan de acuerdo. Porque la licuación que han tenido algunos sectores es tremendo. Como, por ejemplo, los jubilados, Eduardo. Sí, en realidad, el sacrificio que se está haciendo es inmenso. No todos por igual, ¿eh? No todos por igual. No, no, yo, en eso estamos de acuerdo. Por eso hacía referencia que no todos la están viendo. Los que más sufren son siempre los de abajo. Eso es ineludible. Pero también son los primeros que van a empezar a ver los frutos. Cuando esto dé sus primeros resultados, quienes van a haberse beneficiado en forma directa son los que menos tienen. Porque el dinero va a empezar a circular de abajo hacia arriba, según este plan y proyecto que tiene el gobierno. A ver, Eduardo, ¿cómo te va Daniel Núñez? Te saluda. Sí, Daniel. Ayer, y recién lo decíamos, ¿no? El presidente anunció que en el primer trimestre de este 2024, el gobierno logra tener un superávit fiscal de el 0.2% de su producto bruto. Cuando uno dice, ah, el 0.2%, pero explicó que ese 0.2% significan 270.000 millones de pesos. Una infra que sin ninguna duda es realmente importante. Y si uno, por ahí, se pone a pensar, ¿qué significa 270.000 millones de pesos? Significa más de 2.700 millones de dólares. Lo cual, el ahorro en tres meses por parte de un gobierno que recién llega, con poca experiencia, y más allá del motosierra, más allá de la licuadora, es realmente haber hecho un ahorro bastante importante. Por supuesto, con un sacrificio del pueblo muy interesante también, ¿no? Sí, el ahorro se ha hecho principalmente porque, comparando con lo que había antes, el otro era una fiel. Claro, a ver. Y se han puesto, digamos, las cosas un poco más serias. Claro. Bueno, si lo comparamos, Eduardo, si comparamos a este 0.2%, siempre el sacrificio de los que están abajo. Sí, disculpame que te interrumpa. Pero si comparamos este 0.2%, que significa 2.700 millones de dólares, o 270.000 millones de pesos, es el 0.2%. Al 15% del Producto Bruto que desparramó Sergio Massa en el último año, realmente, ¿cuántos miles de millones de dólares perdió la Argentina solamente por el capricho de una persona para llegar a ser presidente de la nación, no? Bueno, bueno, no era el capricho de una sola persona. Era todo el congredonista que tenía la situación vigente. Claro. Era mucho. Y tenían que alimentar todos los candidatos, toda la propuesta, toda la parafernalia que tenían montada. El asunto es que ahora estamos en otra historia. No hagamos leña del árbol caído, porque para eso está la justicia. Y creo que se va a encargar todo el temprano de ello. Lo más importante en este momento es ver hacia adelante a dónde vamos. El gobierno no está muy claro, o por lo menos no nos comunica, hacia dónde vamos. Alude que no tiene las herramientas todavía, como para decir, vamos a trabajar de tal o cual manera. hablando por herramientas a la ley que mandaron en diciembre, al DNU y toda esa historia. Ahora, después del verano y los regates que hubo en el verano, para un lado y para el otro, podemos decir que el gobierno se ha posicionado en un lugar para él cómodo. sabe perfectamente que más allá de la negativa de los diputados y senadores, no tiene oposición en el área. Lo que se puede llegar a mostrar a través de las manifestaciones o los gremios, no le hacen medio. entonces, él tiene al alcance de la mano esto de la nueva ley que ha mandado al Congreso y con ello le van a dar la posibilidad de desarrollar una estrategia política y económica que el problema es que no la conocemos. Pero, creería yo que ya están sentadas las bases para que él se haga de esa herramienta no toda como él la quería al principio, pero por lo menos lo suficiente para poder trabajar y nos marque hacia dónde vamos. Porque no lo ha dicho aún, ha gozado algunas cosas en la alineación con Occidente, la nueva amistad con Estados Unidos y con sus amigos los de Israel y... pero nada más. No tenemos un plan de industrialización de la Argentina. Ahí está. Lo que se le empieza a requerir. Porque, a ver, hasta acá se ha mostrado un ordenamiento de las cuentas públicas, Eduardo. Un plan económico todavía no se muestra, ¿eh? No, no, no. No, un plan económico significa decirnos, miren, muchachos, este es el camino que les necesita comportar un tal y espero que ustedes se conformen del tal. Pero también es cierto que él necesita empezar a bajar los impuestos. Esta pequeña muestra de... Yo creo que el mes que viene ya va a estar en condiciones estoy hablando no de mayo sino de junio de decir, bueno, vamos a terminar tal o cual gravamen para ir agilizando la economía en tal o cual sector. más dinámico más dinámico que tenemos que lo que todos llamamos el campo que inmenso en actividad y en funciones está trabado por cientos de regulaciones y una variedad de impuestos que ni siquiera los podemos contar. Yo creo que el trabajo es mostrar que vamos a empezar por ahí porque es lo que más da. Y es lo que es urgente porque, a ver, no es la cosecha que se esperaba, Eduardo, ¿eh? Sí, no... Digamos, es mejor que la del año pasado. Es mejor que la del año que ha pasado pero no es porque se esperaba otra cosa pero, bueno, han habido cosas la lluvia, la chicharrita, la lluvia, los bichitos, exactamente, algunos bichitos. La cosa de presencia, verdaderamente de presencia del Estado en lo que son los estudios para orientar al mercado por dónde ir. Bueno, el Estado anterior no hacía nada y este todavía no empieza a ser. Así que estamos en un pozo donde nos... Tenemos que hacer fuerza para poder salir. Eduardo, a ver, se habla de que, bueno, los mercados de alguna forma festejaron anticipadamente ayer en la mañana, subieron todas las acciones pero, bueno, el resto de las actividades se han desplomado totalmente y sigue la caída del consumo es lo más grave. Tenemos sectores muy ubicados, Eduardo, en la economía real, en la calle. Sí, nosotros recién estamos tocando fondo, entre marzo y abril, como se calculaba, estamos dando el golpe en el fondo del tacho, lo que pasa es que el rebote no va a ser como se esperaba, tan fuerte y verticinoso, sino más bien suave y alargado, por eso estoy hablando yo desde el fin de junio, julio, empiezan a verse las primeras cosas, antes no, porque no hay, no tenemos capital, el Estado argentino y la República Argentina como nación no tenemos capital, el capital está debajo del colchón o afuera de los argentinos, y el capital extranjero está esperando que se pongan las condiciones que se les han prometido, que todavía no están, entonces estamos en el fondo del tacho esperando que el tironcito que nos van a levantar la cabeza y empezamos a trepar escalón por escalón, sacrificio por sacrificio para empezar a ver la luz por el artín del túnel. Eduardo, ¿por qué crees que el Fondo Monetario sigue yacicente, sigue mirando con desconfianza al gobierno? Porque a ver, lo ha felicitado, pero sí, pero no, el gobierno de hecho iba con la expectativa de conseguir dinero fresco y les dijo muy bonitos los números todos, pero no. Bueno, el problema principal de mi ley es que está solo, él y su gabinete y nada más, porque tiene cuatro o cinco diputados y dos o tres senadores. Y encima todos peleados. Y todos peleados y han mostrado mal de hilacha, entonces le han dicho, bueno, miren, más allá de ordenar la economía, tiene que ordenar la tropa y una de las consecuencias de ese dicho es la salida a la palestra con la formación del famoso partido político por parte de la hermana de mi ley y arreglarse con los gobernadores que es fundamental. Yo creo que lo de los gobernadores ya está, peso más, peso menos, reclamo va, reclamo viene, pero ya han arreglado. Entonces la ley va a salir, va a salir, pero tiene un proceso de por lo menos un mes para que salga. Y de ahí empezar a, digamos, actuar en el proyecto político y económico. Falta un tiempo. Hoy es 23 de abril. El presidente, el día primero de marzo, cuando, bueno, dio su discurso dando por iniciada justamente lo que es las sesiones ordinarias de nuestro Congreso, habla del pacto de mayo que se firmaría en Córdoba el 25 de mayo. O sea, estamos a 32 días del 25 de mayo. Donde también dejó en claro los puntos que contenían ese pacto y también manifestó previamente tiene que haber ley. Pregunto, ¿no estamos muy sobre el pucho? ¿Habrá tiempo para que se firme ese pacto? Yo creo que sí. Recién les decía que con los gobernadores ya hay un prepacto. Bien. Las cosas se han tranquilizado. La virulencia que mostraron los gobernadores hace dos meses atrás ya se ha calmado y mi ley ha entrado con lo que se ha visto ha entrado en razones que los gobernadores no pueden hacer nada. Se necesitan mutuamente. Esto es así. Sí, sí, se necesitan mutuamente. Por lo menos por ahora. Claro. Entonces, van a firmar el pacto, va a haber ley y va a haber plata para patrovinos. No mucho, porque no hay. Pero van a saltar un poquito la mano para que no se ahoguen los gobernadores y para que no se ahogue el propio milenio. Eduardo, te llevo a lo que es el día de la fecha. ¿Tu punto de vista con respecto a este nuevo conflicto con las universidades públicas que tiene el gobierno nacional por el tema presupuestario? Bueno, a ver, la universidad pública no está en peligro. Los que están en peligro son los chanchullos que habían adentro de las universidades como privadas. La pública más, que estaba ahí por la cámpora, que no solamente estaba leccionando a los alumnos, sino buscando negocios y haciendo cosas raras ahí adentro. eso está en peligro. Y van a salir a defender sus privilegios como puedan. Y le han lavado la cabeza a muchos de los alumnos para que los apoyen. Y bueno, eso es su manera de luchar. Yo creo que la universidad va a pasar sobre todo esto. Y más allá de las auditorías que les han amenazado y se han puesto a temblar todos a día adentro. Yo creo que va a pasar y va a salir airosa de todo esto. Es una institución demasiado grande, demasiado poderosa, demasiado necesaria para que cuatro o cinco vidillos la arruinen. como todo en el Estado argentino, se tiene que sacarse las pulgas de la Argentina. Y cuando eso suceda, va a volver a ser la institución maravillosa que fue en el tiempo. Hoy por hoy no lo es. Y a ver, ¿cómo se los digo? Tiene la obligación la universidad argentina, la universidad pública argentina de volver a hacer lo que fue de sacarse todo esto de encima, de limpiar sus entrañas porque hasta allá adentro han llegado y darle la mano a las personas de bien que han sido desplazadas de la universidad pública con una enfermiza ideología que lo único que pretendía era generar ignorantes. Desde tu punto de vista, ¿el mejor momento de la universidad Eduardo? Bueno, ¿el mejor momento de la universidad ha sido bueno, la universidad pública nació en el 46? Exacto. En el 46, 47, por ahí, no me acuerdo bien la fecha, durante el gobierno de Perón. Sí, que la intervino también, digamos las cosas como son, Eduardo. Y que intervino las universidades, sí. Porque había que peronizarla, tenían que estar al lado del pueblo, decían. Exacto. Intervino las universidades para volverlas públicas y la peronización en el 50 comenzó el adoctrinamiento digamos compulsivo del alumnado. Al mejor el momento de la universidad fue a partir del gobierno de Fondisi y yo diría que la noche de los batones largos. Pero fue un momento de convulsión, de convulsión, donde la universidad si bien perdió mucho al docente, sobre todo por el expulsado, pero ganó en solidez y se constituyó como un nido de ideas. Lo que pasa es que las ideas que se generaron también tuvieron influencia con el ánimo mundial de esos años donde el comunismo regaba su ideología precisamente a las misiones educativas. Hasta el 73 más o menos la universidad tuvo prestigio y trabajó bien. Después del 73 fue un permanente declive. Ni siquiera en el periodo de Alfonsín tuvo la brillantez que tuvo y a hoy por hoy me hablé. Déjame un poquito de tema de la parte educativa. Hay algo que ayer dio a conocer el ministro de Justicia de la República Argentina, el doctor Unión Ibarona, y es suspender todos aquellos beneficios que se le otorgó a aquellos que se consideraban víctimas de la dictadura militar, manifestando de que se va a auditar teniendo en cuenta de que se paga muchísimo dinero y que se va a auditar si esto está bien o mal entregado a muchas personas. ¿Qué opinás al respecto? Bueno, eso es cierto. Por supuesto la ideología del kirchnerismo cuando se hizo del poder invirtió la ecuación a los verdaderos héroes de la patria los que combatieron el digamos al terrorismo los juzgaron y los condenaron y aquellos que fueron los que atentaron contra la democracia y contra la república premiaron y no solo eso sino que se buscó a quien premiaron aquellos que habían pintado un cartel y la policía le dio dos garrotazos también se los premió o sea estoy exagerando pero esa era la política porque mientras más víctimas de la dictadura encontraban más justificaban su accionar entonces yo me parece justo que se auditen todas esas cosas yo tengo el conocimiento personal de dos personas muy amigas mías que cobran como víctimas del terrorismo y lo único que hacían era pintar carteles en la pared y nunca estuvieron presos ni torturados ni los tiraron de un avión eduardo pero el primero que empezó con esta para sacarle plata al estado digamos las cosas como son fue el menemismo o no se hizo pagar menem una indemnización por haber estado preso en la época de la dictadura bueno si menem bueno y muchos otros si llegaron a hacer gobierno con él y fijaron digamos menem en gioja en san juan gioja también gioja los dos hermanitos y recordemos que José Luis Gioja estuvo preso por la justicia ordinaria san juanina por un delito que se había cometido en el IPB donde él era interventor ¿no? claro él era interventor durante el gobierno de camo claro claro era el único que tenía causa y después se hizo pagar por supuesto por considerarse víctima de de ahí habían violado sus derechos humanos ¿no? sí bueno contemos la historia del público porque está bien bueno es otra es otra cosa claro este no, no eso que de la auditoría me parece sumamente consejo porque la manera el protocolo con que se hizo la la búsqueda de víctimas para favorecerlo con subsidios y con jubilaciones especiales no tiene nombre porque no solamente estas dos personas que yo conozco hay cien hay miles hay miles hay miles bueno cosa que no ocurrió con la otra parte ¿no? porque hubieron mire se va a cumplir 45 años de la toma de un regimiento en el norte argentino donde murieron muchos soldados soldados con Cristo en ese momento fue tratado de tomar no lo lograron pero por la gente de Montonero hubieron muchos subversivos terroristas en ese momento querían ocasionar el terror a través de la toma de armas justamente que fallecieron hubieron baja de los dos lados todos los terroristas los familiares reciben reciben esto que es haber sido víctima de la dictadura los que atacaron fueron ellos ahora los familiares de los soldados con Cristo ninguno ninguno recibe absolutamente nada del Estado algo que se tendría que revisar también ¿no? no por supuesto eso sin discusión en ningún momento el terrorista muerto en aquella oportunidad todavía hay algunos no sé si son tres o cuatro que no pueden ser identificados porque no eran argentinos claro venían presumiblemente de Cuba así que esos eran los muchachos que hacían la revolución claro y encima los premiaron claro exactamente y encima los premiaron Eduardo te traigo al plano de la provincia en este contexto de Achique como ves la situación la semana pasada hubo una medida de fuerza por el sector docente que sorprendió a propios ajenos sinceramente creíamos que iba a tener mayor contundencia pero bueno aparentemente sigue teniendo el gobierno de la provincia la figura del doctor Marcelo Llego cierto handicap por lo menos para el sector de los trabajadores fíjate que está dando aumentos muy muy pequeños o recomponiendo la situación salarial muy pequeña a diferencia de otras provincias pero bueno salvo los docentes y que ha sido un fracaso el gesto de la administración pública de alguna forma sigue aguantando Eduardo bueno aquí se vuelve se traspora a ver el mismo crédito que sigue teniendo el gobierno nacional aparentemente lo tiene el gobierno de la provincia si está concatenado en realidad quien tiene el crédito es Millet claro Llego está en una posición muy delicada él le jugó el contra a Millet dentro del propio frente pero le jugó a él entonces él le queda administrando poco que le manden pero a ver te paro ahí Eduardo porque hace foco él le jugó en contra como esto mira esto de binario amigo enemigo no va los dos son autoridades y se tienen que sentar porque todos los de Juntos por el Cambio también no acompañaron a Millet Eduardo ningún gobernador acompañó a Millet de hecho nombrame un gobernador que haya acompañado a Millet no ninguno bueno no no ninguno pero dentro del de la movida la Juntos jugó primero con Fabrique Larreta y después jugó con la Búrbis claro sí y sus diputados y senadores son bastante belicosos dentro de la sala del congreso entonces son muy amigos del gobierno son más bien en eso se quedan calladitos no dicen nada y que no apoyan y que están a los codazos con los muchachos peronistas pero bueno Orrego va a administrar poco lo poco que reciba lo va a administrar pero no tenemos grandes cosas porque la provincia va a tener por lo menos este año recursos para arreglarle la situación a nadie lo que hay es un poquito de lo que está viniendo y se va a repartir con cuenta gota y hay que también los gremios tienen que ver esa realidad y no pedir cosas cosas que no se pueden hacer ¿te sorprendió la actitud del senador libertario San Juanino Olivera que manifestó que no se dio cuenta lo que firmó? ahora es famoso es famoso no solamente en la Argentina lo han paseado por todos lados incluso los noticieros europeos como Euronews lo han tratado el muchacho ha ganado popularidad lamentablemente para ser senador de la república hay que tener una carrera política consolidada a través de los años y el trabajo por ellos a Bruno no voy a discutir sus calidades personales lo tomaron de la noche a la mañana y lo pusieron en la banca del senador es demasiado y yo creo voy a darle una de handicap y con esos picarones que tiene alrededor de que los senadores peronistas son de lo que no hay le hicieron pisar palitos y ahora está condenado por un inocente o ingenuo entonces lo siento por él claro Eduardo hizo manifestaciones donde él decía que prácticamente no le alcanzaba no tenía un mango Eduardo a ver ¿escuchaste las declaraciones? yo coincido en que los senadores y los diputados necesitaban aumentar el sensual no en el guarismo que se han dado yo diría hubiera sido favorable a una posición que lo ponga en igualdad con los jubilados los jubilados aumentan el 10% el senador se aumenta el 10% los jubilados aumentan el 3% los senadores se aumentan el 3% así no como han hecho ahora el batacazo casi ya sacaron se han creado un aguinaldo Eduardo cuando el aguinaldo fue para los laburantes más allá de Olivera que yo creo que el muchacho mintió si esto de que fue que era inocentón y inocentón a otro lado o sea tenemos en la provincia de San Juan a un representante de la provincia o que es ignorante cosa que no lo es porque es un profesional o es un estúpido que en realidad no lee lo que firma y creo que tampoco es estúpido sabía muy bien lo que estaba haciendo porque se necesitaba el consenso de la firma de todos los diputados de todos los senadores aunque sea de uno de cada bancada para tratar de los jefes de bloque nada más ni menos para tratar en tan solo 48 segundos una carilla tenía lo que firmaron una carilla tenía esa resolución no la leyó la firmó así la verdad que no creo que nos quiera pasar a nosotros al cuarto mire lo que más me molesta es que nos quieran tratar de estúpido a los ciudadanos y esto es lo que hizo no solamente Olivera sino los senadores en general con esto en general por supuesto que se dieron un aumento tipo golpe comando que duró 48 segundos a las escondidas y como los delincuentes calladitos que levantaban la mano a escondidas como Lutó como el otro senador sanjuanino Uñac la verdad que molesta que nos tomen de estúpidos ¿no? de hecho también nos tomó de estúpido la casa llosada Eduardo el presidente sabía por más que después no pero mis senadores no votaron los senadores no habrán votado pero acompañaron Eduardo la vicepresidenta acompañó la vicepresidenta acompañó técnicamente no podían hacer nada eso es una cuestión interna institucional interna pero yo creo que todo esto en el fondo está relacionado con el reclamo de los gobernadores este creo que ha sido una moneda de cambio para allanar el camino político hacia adelante el camino del presidente claro si 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 sabía el presidente si sabía y el resultado de lo que es un papelón los senadores han asumido el papelón y la condena social se echan siete millones de pesos al bolsillo todos los meses durante seis años o mucho más siete algunos nueve otros sí exactamente ahora cuatro millones y medio de pesos Eduardo esto va a ir aumentando seguramente no te digo a ver sería seguramente el año que viene no creo que se vuelvan a aumentar de nuevo o no se sabe o no se sabe con qué nos puede llegar a salir o qué moneda a ver porque estamos listos el hombre que dice que no va a negociar con la casta termina negociando todo evidentemente como lo está diciendo vos y ojo lo que vos estás diciendo Eduardo está en los pasillos de la casa del de la cámara alta muy fuertemente que fue embajadores por plata Eduardo y sobre todo un embajador el que va ya estaba muy caídito de papeles Eduardo que prácticamente tuvo que intervenir la canciller porque no pasó el tema cuando lo lo entrevistó la gente de la de la comisión no sabía qué contestar Eduardo el problema es a ver mi ley llega a la presidencia desnuda desnuda no tenía ni siquiera un paquete de cigarrillos y ahora el traje de luces para enfrentar el toro que se le viene encima y el capote con la espada lo tiene que ir comprando ventejuela por ventejuela ¿me entienden? sí claro y esta es una si no se puede discutir en hombres con mucha experiencia como son los senadores como son los gobernadores no digo que él ha entendido la trampa pero lo han apretado por donde él no resiste que es la soledad porque sin gobernadores sin prácticamente representantes sin intendentes poco es lo que se puede hacer Eduardo en esta soledad que a ver te llevo al plano algo mucho más complicado como Tomás que dentro de la propia libertad de avance está implosionando con una diputada pagano que termina internada por las propias amenazas que recibe desde Martín Menem para abajo encima que son pocos bueno lo que sucedió con Sago también la semana pasada exactamente está implosionando por todos lados Eduardo esos son los problemas de la expresión sucede esto porque en realidad como les digo yo mi ley ha llegado de estudio lo han llevado en anda un rejunte de políticos en la Argentina no hay una estructura orgánica con una ideología consolidada con un plan político con un plan social y económico que los haya unido nos ha convocado una figura que lo que donde todos estábamos seguros que iba a romper que era diferente que lo que había incluso era preferible a masa aunque nos llevara al precipicio la sociedad entendió esto creo que la sociedad entendió esto y creo que el 56% del electorado argentino no votó en el balotaz a Javier Milley porque estaba convencido que era el mejor candidato sino porque los unía el espanto que siguiera Sergio Massa que también es muy peligroso exactamente el espanto que los unía antes ahora las están haciendo costillas yo creo que la única manera de que todo esto se consolide es que las herramientas que ha pedido Milley en la famosa ley de NU le llegue pronto se firme el pacto de Madrid y empiece a haber una situación lubricada para que los capitales fluyan tanto los capitales argentinos como los capitales extranjeros que lleguen inversiones al país claro si que le lleguen las inversiones o que se reactiven las inversiones claro si no no vamos a tener suerte claro no creo que vaya a haber una revolución épica como en las películas de Vaquero para echarlo abajo este hombre a todo lo contrario porque el apoyo popular se desverdecería y sería una cuestión bastante grave bueno ayer le entró ya formalmente a la Cámara de Diputados el pedido de juicios políticos por parte de unos diputados justamente del kinerismo algunas integrantes de Madre en Plaza de Mayo de Derechos Humanos de la Izquierda bueno toda la oposición se juntó para poner como pantalla dos o tres diputados kineristas y presentarle el juicio político ¿no? Andrea ¿así? sí este no 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 tiene peso no 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 de hecho no 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 va a prosperar no va a prosperar exactamente lo que sí puede empezar a pasar Eduardo es que si esto no levanta se empieza a perder el desencanto el handicap en la sociedad Eduardo eso puede pasar sí puede pasar pero aparte yo creo que la sociedad argentina a ver ha entendido que no se puede estar echando presidentes por más que los fogoneen a ver acá otro 2001 es muy probable que nunca vuelva a haber Eduardo la sociedad a ver se aguantó a a Alberto Fernández ¿no Eduardo? sí por supuesto hasta el último día se aguantó a Mauricio Macri van a aguantar un año exactamente las cuentas no son así son así el pueblo argentino ya ha madurado con sus expectativas exactamente exactamente que no vayan a esperar lo que sí te puede dar vuelta la cara en una elección Eduardo eso sí puede suceder sí eso puede ser pero falta mucho de aquí al 25 a San que el programa económico en la oposición está liquidada les voy a pedir disculpas porque tengo una cuestión familiar para cumplir no por favor Eduardo te agradecemos por la atención y por tu tiempo como siempre muchísimas gracias Eduardo y ojalá no sea grave cuando quieran muchísimas gracias fue Eduardo Beatriz charlando con los cronistas de la mañana Daniel tiempo de tanda ya tiempo de tanda son exactamente las ondas